Que pedal que jaizёт que rollo Leigh Leigh Liigh Dicen Que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Ay, cucurrucucú, pahloma Cucurrucucú, ya no le llore Regía de pasión mortal Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión Qué pedal, qué high, qué rollo Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar A su casita sola, con sus puerretitas de par en par Dicen que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Apuchingón, Nel Cucurrucucú, pahloma Cucurrucucú, ya no le llore No Las piedras jamás 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 Das lo más Tranquila y yo nerviosa, ¿eh? Que van a saber Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Ja no le llora Cucurrucucú Cucurrucucú Cucurrucucucú ¡Cabrón! Espérate. ¡Je, je, je!